¿Cómo se escribe Beautiful? Papá, ¿cómo se escribe Beautiful? ¿Así como suena? Be-u-ti-ful Más o menos, ¿cuánto? Podemos mantener su calidad de vida, no sé, algunos meses ¿Meses? ¿Estás listo para él, Teo? No Tú y yo sabemos lo que sufren los muertos que se van con deudas Yo no me voy a morir, Bea ¿No? No lo sé, no lo sé Mira... Es que todo el mundo puede ser revelado Ahora lo sé, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer en el día de la vida? ¿Cuál es su vida? ¿Cuál es su vida, por favor? ¿Cuál es su vida? ¿Cuál es su vida? ¿Cuál es la vida? Espíritas, mi amor, por favor Beautiful